Amigos de Trendeando, en nuestra tele internacional, para mí es un placer acompañarlos con un invitadazo que ustedes de verdad van a explotar el corazón porque lo queremos mucho en nuestro país, lo sentimos de la casa, él es vecino nuestro, pero lo hemos adoptado de nuestra tierrita, se trata de Nacho, bienvenidísimo, ¿cómo estás? Gracias, bien, contento. Qué rico tenerte por acá, así de tú a tú, porque es que esta virtualidad ya era un momento de ponerle pausa y volver a estar aquí en persona con nuestros artistas favoritos, ¿cómo te sientes? Sí, sí, bueno, yo me siento bien por esa razón también, entre tantas razones para sentirse bien, esa es una de ellas y es que siento que se ve la luz al final del camino y que estamos como sintiendo que el mundo vuelve a la normalidad, estar nosotros frente a frente yo creo que es un paso hacia allá. Es verdad, y entramos en materia porque quiero que hablemos de la buena remix, o sea, nosotros de verdad estuvimos enamorados con esa primera canción y luego tremendos invitadazos lo que hay en esta lista, Justin Quiles, Yandel, cuéntame un poquito cómo fue reunir a este equipo y cómo fue volver a hacer como esta producción un poco, digamos que diferente pero con la misma esencia que cautivó al público. Pues sí, fíjate, cuando salió la canción yo estaba en Venezuela porque me agarró la pandemia dentro de Venezuela y la canción sale y es mi primer encuentro con TikTok, ¿verdad? Que era una plataforma completamente desconocida para mí, pero yo creo que en tanto tiempo que teníamos para tratar de poner a volar nuestra capacidad creativa pues tuve el chance de bailar y creo que eso ayudó muchísimo a que la canción en su primera versión orgánicamente creciera tanto. Y llegar a oído de mis colegas y fueron mis colegas los que empezaron a darme sus reviews y sus opiniones y sabe, como que rindiendo el honor a la canción, como que qué buena canción, está muy divertida la canción, estoy viendo todo lo que está sucediendo a través de TikTok con la canción, si quieres hacer un remix, si quieres hacer un remix con la canción estoy a la orden. Y creo que tres de esos colegas pues yo creo que los que fueron digamos que yo sentí más positivos en el asunto fue Justin Quiles, Yandel y Zion y dije bueno le voy a tomar la palabra tan pronto yo pueda tomar un avión y llegar a los Estados Unidos pues los voy a llamar para que hagamos una versión completamente nueva del tema. Entonces decidimos acelerar el tiempo de la canción para hacerla un poquito más bailable, inclinada más así hacia el género tropical que hacia el género urbano. Y que desde las perspectivas de ellos pues y entiendo yo que así también se acerca más a mi esencia como artista, el género tropical. Oye me te quiero preguntar algo medio personal, pero bueno ya me entenderás, tengo que hacerlo. Hace poco te vimos con un gran compañero profesional, un hermano tuyo en mucho tiempo, digamos que chino, chino lo estamos ahí siguiendo desde hace rato, no solamente por su tema médico donde todos estamos mandando nuestra buena energía y demás, sino también por este rollo que hay alrededor de su divorcio y demás. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas del tema? ¿Tú que has estado cerca? Para ti que lo conoces como la palma de tu mano, que de verdad es un compañero que le has visto a sus buenas y sus malas. ¿Cómo lo ves en este momento? Fíjate, yo quiero poner en la perspectiva de todo el hecho de que Jesús es un gran guerrero, una persona que no se rinde, una persona que ha ido detrás de sus metas desde siempre y no ha desmayado hasta no lograr lo que quiere. Entonces yo lo que creo que es así como tenemos que tenerlo nosotros visualizado, que confiamos en que él va a salir de esta situación glorioso, por encima de que pueda o no recuperarse al 100%, lo más importante es que la etapa más difícil ya la superó, que es la etapa donde no podía hablar y no podía caminar, hoy por hoy pues gracias a su voluntad está en un momento diferente y eso es lo que tenemos que estar viendo, apoyarlo en las decisiones que vaya a tomar, que afecten a su público, pues digamos entendiendo que la prioridad es la salud de él. Bueno y entrando otra vez en el tema musical, las nominaciones del Grammy pasaron esta tarde, tú de verdad que eres uno de los que uno entra en la lista, como dice por ahí, de los papás de los pollitos, de los que uno arrancó esta ola que se mantiene, que sigue siendo fiel a su género, talentoso como tú decías ahora, tu Caribe, tu Tropical siempre ha estado presente en ti y leyendo un par de comentarios ahora en redes sociales de diferentes artistas urbanos, uno muy relevante de mi país, J Balvin hablaba, que estaban olvidados ellos de los Grammy que parecía como si no los valoraran lo suficiente, pero sí los necesitaban para mover sus masas y para tener su rating, digamos que desde tu perspectiva, ¿cómo ves este tema de las premiaciones? No solamente hablando de los Grammy, sino en general, ¿tú crees que la música tropical y la música urbana está siendo valorada? Yo creo que sí, yo creo que es sobrevalorada. Y respeto mucho a Balvin, ¿sabe? Y le agradezco sobre todo por todo lo que ha sumado a nuestra cultura latina y todas las puertas que sigue abriendo para que mucha más gente de lugares donde ni siquiera se habla español tenga por lo menos las ganas de indagar un poco más en nuestra música latina. Yo lo que estoy sintiendo es que el género urbano ha tenido tanto protagonismo en la última época y ha abarcado todo tanto que siente que en los lugares donde no es protagonista se le está restando valor. Y no es así. Pero yo no creo que sea así, ¿sabe? Yo lo que creo es que hay un exceso de reggaetón, hay un exceso de música urbana y me encanta porque es lo que me ha dado a mí una carrera, pero ese protagonismo más bien le ha restado diversidad a la música en realidad, ¿sabe? Siento yo, ¿no? Con todo respeto, no es que yo quiera que sea distinto, ¿no? Porque a mí me favorece, ¿verdad? Pero yo lo que creo es que es eso. Hemos estado siendo tan protagonistas durante tantos años que quizás sentimos que hay un lugar donde no lo somos y, ah, ya, nos están restando importancia, ¿sabe? Es lo que siento que está sucediendo, pero siento que en términos generales entonces debería salir también el baladista a quejarse porque los salteros, los bachateros en las otras premiaciones porque ya tú ves que en otras premiaciones un Bad Bunny se lleva todo. Comparto contigo el pensamiento. Un mensaje para todos tus seguidores en Colombia que te quieren tanto. Bueno, primero que todo, gracias, gracias por recibirme como un hijo más de su patria, gracias por la oportunidad también de formarme como artista en territorio colombiano y de crecer con ustedes como personas, así que les agradezco mucho, espero que disfruten de esta nueva canción llamada La Buena Remix junto a Yandel, J. Kiles y Zion, que lo bailen, que lo gocen, que los haga sonreír y amar.